Música La educación se forma a partir del rol de la educación especial donde estamos buscando un rol alternativo a las escuelas especiales y nos convoca la médica Sondagotichi que hace un llamado público y nosotros nos presentamos para ver en qué podíamos colaborar y nos ofrece el espacio de juegos en las internaciones. Ese espacio lo tuvimos durante cuatro años y de ahí fuimos conociendo y aprendiendo las necesidades que tenían los chicos y las necesidades que pasaban la familia en general en el impacto que representa el cáncer infantil en una familia. También fuimos fortaleciéndonos con la red nacional de ayuda a los chicos con cáncer en Argentina de la cual somos parte que nos fortalecieron y conformamos la asociación civil. Eso fue al casi quinto año de trabajo y en el sexto año, el primer año de la asociación o menos a meses de la asociación ya pudimos crear nuestra primera sede de trabajo y la primera casita para dar todos estos servicios que actualmente estamos dando hoy. y todo el ambiente está preparado para la estimulación del juego a través de la visión, de la estimulación visual y de la estimulación sonora a través de la música funcional. Creación trabaja con todos los chicos de la provincia de Misiones, del sur de Corrientes y de Paraguay. Este año estaremos tratando más o menos 300 chicos. Esos 300 chicos están en tratamiento fuerte, digamos unos 80. Todos los días, se arranca todas las mañanas con dos personas rentadas. Tenemos voluntarios que vienen tres horas una vez por semana. Un profesor del CEFE, que es el Centro de Educación Física Especial, que viene a hacer estimulación con los chicos. Tenemos también, este año hemos encontrado un trabajador social que hace un exo más fluido con el hospital también. Bueno, entre uno de los servicios que brinda Creación brinda servicio de lavandería para los pacientes enfermos en el hospital. Para el niño y los acompañantes. Entonces nosotros tenemos un servicio de lavandería que está medio flojo porque nuestro lavarropa ya se quiere jubilar. Necesitamos también un lavarropa que seque la ropa para que el papá se pueda llevar en esa mañana la ropa seca y pueda volver a utilizarla. Eso por un lado. Por otro lado también el lavarropa nos sirve porque nosotros tenemos servicio de romperos y a veces la ropa que nos donan pasó mucho tiempo guardada o no está en condiciones y necesita una lavadita previa. Tengamos en cuenta que esa ropa del romperos ya la va a usar un niño con cáncer que a veces tiene las defensas muy bajas. Todo lo que es la atención hermato-oncológica se hace en el hospital de pediatría porque es un sector que requiere constantemente de todas las atenciones de los otros servicios del hospital ya sea de neurología, de traumatología, de ecografía. Es por esto que está centralizada la atención en posadas y todos los chicos de misiones tienen que venir a posadas por la complejidad que tiene la enfermedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!